Hola, ¿cómo están? A partir de hoy, la Municipalidad de El Dorado pone a consideración de todos ustedes micros visuales relacionados al arte y la cultura local. Hoy le proponemos el primer microtaller visual para que usted, desde la comodidad de su hogar, pueda asimilar la magia del arte musical a través de las sabias cuerdas de la guitarra de los profesor Carlos Acuña. Es una hermosa sorpresa estar con todos ustedes, una vez más. Estamos haciendo estos micros con un mensaje de afecto, de amor y recordando siempre la responsabilidad que tenemos cada uno. Vamos a plantear una manera de que ordenadamente podemos estar con todos, con los chicos y los grandes, aquellos que se quieren iniciar en esto de tocar la guitarra y compartir. Ustedes saben que, para los que quieren iniciarse en esto, hay un comienzo. y yo hoy de, y lo puse ya en práctica con estos talleres que doy acá en la Municipalidad, de idear una forma de que todos tengan la posibilidad de aprender a tocar la guitarra. Y vamos a ponerle en nombre los iniciantes, los que quieren, que puede ser un chico como puede ser una persona adulta. Entonces, idear una forma fácil, divertida, siempre que se juntaron los padres, porque eso es lo que yo quiero, que ellos tengan, que compartan con sus hijos ese momento de cultura. Y mostrarles lo fácil que es hacer música y tener la posibilidad de estar bien, divirtiéndose, compartiendo. Entonces, el método de eso es muy simple. Es empezar con una cosa fácil y después vamos a ir avanzando. Y después ya les voy a mostrar en otros micros lo que pueden hacer lo más avanzado. Así que, la idea es estar bien, divertirse y pasarla muy bien y aprender a tocar la guitarra. Una, qué sé yo, por dar esto de nada más como un ejemplo, Yo diré el usar las sílabas. Es como decirle a los chicos, ustedes van a hablar con las manos. Y entonces, decirlo, en vez de andar contando y llenarnos la cabeza de tantos números, hacerlo con una frase que sea fácil. Por ejemplo, a un chico le decía así, mira, poner la mano acá, así, la mano esta, y hacer así, mira, un... Era... Bueno, es fácil, un, dos, tres, y se repite acá, un, dos, tres, ¿no es cierto? Un, dos, tres, un, dos, tres, y podemos hacerlo aquí, yo... Un patito se durmió, por ejemplo, ¿no? Un patito, después, se durmió. Entonces, practicamos, un patito se durmió, un patito se durmió. Y acá, mira qué fácil que es, poner este dedo y este dedo acá. No así, sino de esta manera, de que los dedos queden con la punta, con la yema. Este es el dedo guía, el dedo índice. Entonces, está en el primer espacio. Después vamos a pasar al tercer espacio. El dedo arriba lo acompaña. Entonces, mira, un, dos, tres, pa' ti, un, dos, tres, pa' ti. Y después cambió. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven que es fácil? Después le agregamos acá. Y podemos convertir acá. Lo hacemos lento primero. Y después, le entramos por A. Lento sería... Un patito se durmió. Dos frases. Una. Dos frases. Cuando ya estamos más cancheros, ya, moviendo la dedo, lo hacemos más rápido. Y va a quedar esto. Volvemos. Acá hacemos una vez. El segundo lo agregamos. Completamos con... Y ahí ya tenemos el acompañamiento de una milonga. O sea que es muy fácil. Esto otro sería, por ejemplo, el acompañamiento. El acompañamiento. Porque muchos dicen, yo quiero acompañar, quiero cantar, es como me llaman. Y entonces, elegimos una frase, por ejemplo, lo hacemos así, mira. Tata y mama. Bien gauchesco, eh. Tata y mama. Faramos. Tata y mama. Y le faramos. Entonces, después, yo le voy a enseñar esta parte. Por ejemplo, si lo hacemos lento, entonces. Tenemos que el acompañamiento de una guaranía. Ahora sí, le apuramos un poquito más. Y se arma una discusión, porque para apoyarnos. Ya tenemos un chamamén. Es la KU. Bueno, eso por ejemplo. Ahora tenemos otro ejemplo. Hacemos así, mira. A ver. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Una, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Entonces, mira. ¿Qué hacemos? Comenzamos con un. Tres. Tres. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 miren lo que quedó y que esto al principio le vamos a hacer con una cuerdita acá ¿vieron que es fácil? les voy a contar una anécdota una vez vino un señor que se equivocó y quería música porque quería hacer gimnasia y nos pidió una ayuda entonces estábamos con todos los chicos y nos empezamos a divertir y yo, si, le vamos a ayudar entonces vamos a hacer una cosa así por ejemplo tocamos con este dedo 1, 2, 3, serpita entonces él 1, 2, 3, repita 1, 2, 3, repita 1, 2, 3, repita 1, 2, 3, repita y después le bajamos acá una cuerda 1, 2, 3, repite lo mismo y volvemos arriba otra vez hacemos 3 veces arriba 2 veces abajo y 2 veces arriba otra vez y acá, mirá que fácil 1, 2, 1, 2, listo ahora repetimos eso varias veces y acá, mirá, le hacemos ti, to, ta, ta, ti, to, ta, ta ti, to, ta, ta, fin ahora eso acompañado, mirá entonces ya tenemos otro ritmo y ahora 1, 2, 3, repita 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 y entonces el hijo va a tocar la otra guitarra y va a hacer y le va a apurar ah, me olvidé del señor que quería hacer gimnasia claro y después ya, mirá a muchos que les gusta el rock por ejemplo otro mismo ah, pues ya es todo dedo así acá y acá esto dejas libre y eso es se llama posiciones en quintas que se usan más que nada en el rock y esas cosas entonces mirá como los chicos a todos también nos gusta acá es como esto no va a ser necesario entonces y ya pueden tocar eso se puede hacer en la primera clase después yo les voy a enseñar lo que son las escalas la escala es como un camino como si fuera la avenida San Martín comienza ya en el 1 y termina ya en Itigoya fíjense ustedes que eso para que entiendan mejor de una manera práctica que es una escala definir una escala no es una sucesión de notas no es simplemente un camino un camino entonces podemos hacer entonces podemos hacer caminar del 1 hasta el 4 del 4 al 6 o lo que sea entonces lo hacemos con las cuerdas esto esto y esto ¿vieron? los dedos ya te ponen en posición mira 1 1 y 1 acá lo mismo y acá arriba solamente estos dos entonces hacemos una escalera subimos al edificio llegamos acá ahí yo te digo bajen bajen ¿por dónde vinieron? un solo aprende eso y ya después vamos a hacer etcétera etcétera que yo lo voy a ir explicando así que muchas gracias por esta posibilidad que me están dando las cámaras de saludarlos a todos y pedirles responsablemente que cumplamos la cuarentena como debe ser y pensar de que es cuidarse y cuidar a los demás muchas gracias por su atención esta ha sido la propuesta inicial de nuestro querido Carlitos para que usted a partir de hoy pueda convertirse en el gran músico que siempre soñó si le queda alguna duda sobre el contenido de esta introducción puede recurrir a la plataforma de YouTube al Facebook oficial del municipio o de la dirección de cultura y educación del mismo